Ya les hemos hablado antes del liderazgo de las mujeres, aquí tenemos un ejemplo, María Victoria Pavón, presidenta del Leganés, hemos estado con ella. Ilusionada y con ganas de ver de lo que es capaz este año el Leganés, club que preside María Victoria en el que además se respeta su trabajo y sus decisiones. Esto es un equipo de trabajo fuera en el campo, el que veis, el equipo y el cuerpo técnico, luego otro equipo dentro y esto es el día a día, tu trabajo y no estás pensando en ponerte ni mitos, esto es trabajo y ya está. La presidenta no cree que haya diferencias entre su forma de gestionar el club ni el trato con sus colegas. A lo largo de estos años vas conociendo a todos los presidentes y la mayoría en general, pues me ha aparecido gente muy cercana, gente que mantienes esa pequeña relación, esa pequeña amistad, te llaman y ahora sobre todo para felicitarnos. Puede ser que las cosas, puedas tener un poquito más de sensibilidad o puedas mirar un poco lo social de otra manera, pero yo creo que grandes diferencias en la gestión del día a día, a lo mejor en el lado social sí puedes tener otras percepciones, pero yo creo que no hay grandes diferencias. En sus seis años al frente del Leganés ha hecho cambios, modificaciones que han llegado poco a poco. En lo que más se ha trabajado ha sido el nivel de la repercusión del equipo, el llegar a la gente. Un equipo de segunda vez pues es difícil quizás llegar, la repercusión de los medios no es muy grande y eso es lo que más hemos trabajado. Y la verdad que hemos conseguido bastante, es en la parcela que más satisfechos estamos, bueno en la deportiva por supuesto también, pero en esa parcela también estamos muy satisfechos pues han conseguido grandes cosas. ¿Y en la parcela económica cómo están las cuentas? Sobre todo siempre han estado claras, cuando se llegó se sabían las deudas que se tenían, se tuvieron que afrontar, sabíamos que partíamos de menos X y que lo teníamos que asumir. Entonces eso siempre ha estado claro, hemos sido conscientes de lo que teníamos que asumir y no nos hemos metido el más de la cantidad que no pudiéramos con ella. Así solo hay que venir al Estadio Municipal de Butarque y disfrutar con el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!